¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde van a poder aprender todas mis técnicas y secretos. Hoy les traje una combinación de materiales donde vamos a hacer unas piezas que parezcan vidrio pero flexibles. Les voy presentando los materiales. Lo primero que vamos a usar es un plástico cristal que se consigue en cualquier casa donde vendan telas. Cotidianamente se usa como para... bueno, de mantel. Y lo vamos a cortar a una medida que nos quede cómoda. Una vez que tenemos esto, empezamos a manchar con acrílico. La paleta siempre les digo que es muy personal. La tienen que elegir ustedes y combinar los colores que quieran. Esta parte es bastante divertida. Y vamos poniendo los colores de esta manera. Ahora vamos a empezar a doblar el material en sí mismo, tratando de generar que se manche todo. Si tenemos que agregarle más acrílico, le vamos agregando más en las partes que falten. Y despacito, sin presionar demasiado porque si no se nos va a ir por los bordes, vamos haciendo que todo quede con acrílico. En este punto, cuando todavía no está seco, le podemos poner chibre. Esto es opcional. Pero la verdad que queda muy bien en el terminado. Porque después con la luz nos hace un juego interesante. Acá lo tengo seco y necesitamos que esté seco, sí o sí, para hacerlo como un sanguchito con otro que no tenga nada. Y lo vamos a planchar. ¿Qué pasa con este material? Que con el calor se ablanda. Ahí está. Le pasamos la plancha al máximo. Y varias veces. Si vamos dejando enfriar y vemos que todavía se abre, le volvemos a pasar. Esto lleva un ratito, ¿sí? Y si ven que se abre, lo vuelven a reforzar. Una vez que esto ya nos quedó pegado, nos va a quedar así, como estas flaquitas. ¿Ven que queda bien pegado? Y ahora sí, empezamos la parte donde vamos a recortar. Las piezas las podemos dibujar con marcador indeleble o mismo cortarlas sin dibujarlas. Mi diseño, en el terminado van a ver que es el estampado de la pollera de una mujer circular del mundo, que es la serie de una mujer mexicana. De la mujer mexicana. De la... Ahí está. Que son las mujeres teguanas, como se vestía Frida Kahlo. Una vez que tenemos todas las piezas recortadas de todos los colores, vamos a delinear. En este caso yo delineé con marcador grafitero dorado, porque este tipo de mujeres usa mucho oro en sus joyas. Pero ustedes lo pueden hacer con negro o con plateado, o dejarlos sin ningún reborde. Lo hacemos así y como en este caso yo usé un ogro hueso, también le voy a pasar por el costado, por toda la pieza. Ahora vamos a pasar a pegarlas. El material que usé es un acrílico, por lo que pude jugar pegando algunas piezas adelante y algunas piezas atrás. Ahora lo van a ver, lo vamos a pegar con dimensional. Nos podemos ayudar con la colita del pincel. Le pasamos bien parejito, que no tenga mucho excedente, porque si no al aplastarla va saliendo. Y los empezamos a pegar. La superposición que nos va a dar, como en algunos lados va a pasar la luz, nos va a dar una fusión de colores entre uno y otro. Y acá les voy a pegar una atrás, para que vean. Y así vamos armando todo nuestro estampado. Como son flexibles, las pueden pegar en cualquier tipo de material y hasta puede ser redondo, como una botella, por ejemplo. Otra de las opciones también es cortarlos, que quedan así, con los acabocados. Y también quedan muy interesantes, aparte nos quedan todas las piezas iguales, depende para que lo vayan a usar. Esto es todo por hoy. No se olviden que por el mail que sale en pantalla pueden inscribirse a los talleres de creatividad y pintura. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.